Me encuentro con el candidato hoy a la Alcaldía, Juan Carlos Palacio, por el Partido Conservador. A mí me gustaría que usted le explicara a todos los televidentes, ¿cuáles son los ejes principales de su campaña? Bueno, nos hemos enmarcado en cinco principales ejes que tienen que ver con la nueva captación de agua del Distrito de Santa Marta, que incluye todo el entorno de los servicios públicos de la ciudad. Segundo, una ciudad competitiva que tiene que ayudarnos a mejorar la calidad de empleo de la ciudad, a bajar los índices de extrema progresa y de la informalidad que hoy se encuentran en Santa Marta. La educación, sin duda alguna, no podemos seguir siendo la penúltima capital del país en todos los sitios cuando se refiere a la educación de índices de calidad y cobertura. El tema de la salud, actos de corrupción, mala administración, mala atención, no entrega de insumos, para colmo de madre, hoy intervenida la salud del Distrito de Santa Marta y sin duda alguna el turismo, que nos va a ayudar a apuntarle a una mejor generación de empleo para los samarios y convertir a Santa Marta en el mejor destino turístico del país y del exterior. Nos gustaría saber cómo se va a proyectar su campaña, viendo de que la ciudad en estos momentos y el departamento del Magdalena están divididos, están polarizados. ¿Cómo va a ser su campaña? ¿Va a tener una base también de polarización, de unión o de indirectas? No. Nuestra campaña va a ser un llamado a la unidad, a la no polarización. Nosotros vamos a gobernar sin espejo retrovisor. Le hemos dicho que lo que encontremos mal lo vamos a corregir, lo que encontremos regular lo vamos a terminar, lo que encontremos bien lo vamos a repotenciar y lo que encontremos inconcluso lo vamos a terminar sin echarle la culpa a nadie. Vamos a apuntarle a una mejor convivencia entre los samarios. Nosotros vamos a estar de frente a la gente, diciéndole a la gente lo que queremos hacer y escuchándolos a ellos para poder nosotros replicar lo que ocurrieron en otras ciudades, que hicieron las obras que pidió la gente, no se fueron a oficinas y de allí dirigieron lo que iban a hacer. Estando con la gente es la solución para nosotros. ¿Cuál cree usted que es la fortaleza que más tiene usted para nosotros los samarios, escogerlo como alcalde de la ciudad de Santa Marta? Sin duda alguna el conocimiento que tengo de la ciudad, ninguno de los candidatos va a poder ejecutar un presupuesto a partir del primero de enero, lo harán en 18 meses como lo han hecho todos los 8 alcaldes que yo he podido tener desde el consejo. Nosotros le vamos a entregar al Samario una ejecución transparente y una eficiencia en esos recursos que vamos a invertir en los diferentes sitios de la ciudad de Santa Marta. Y algo más, no tengo procesos judiciales ni estoy inhabilitado como tratan de decir. Nosotros le vamos a dar garantías al Samario para que nuestro plan de desarrollo pueda culminar el cuatrenio que nosotros vamos a enfrentar. Me gustaría escuchar su opinión con respecto a toda la situación que estamos viviendo hoy en la ciudad de Santa Marta. ¿Cuál es su opinión? Todos los índices están por el suelo. El desempleo creciendo. La educación en el penúltimo lugar. La extrema pobreza pasó del 12 al 27 por ciento. Los índices de informalidad pasaron del 50 al 69 por ciento. La salud del distrito intervenida. No hay peor situación como la que estamos o la que vamos a encontrar nosotros. Por esa razón, llegó el momento de gobernar Santa Marta sin mentiras, sin divisiones. Llamando a la unidad entre todos los Samarios, nos vamos a agarrar de la mano con los congresistas. Con el gobierno nacional que es nuestro socio natural, no para pelear con él a diario. Y por esa razón nos hemos gastado 700 mil millones de pesos, que debieron ser 3 billones de pesos en inversión para la ciudad de Santa Marta.